si hablamos de un clásico de la música típica popular panameña no podemos dejar de mencionar adonai uno de los tantos éxitos del titán de las américas don seferino nieto ese es un verdadero hombre con quien se casó y quien lo esperó hay el amor la composición original es del colombiano julio erazo él había estado muy enamorado de una joven llamada adonai esto es amor 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 a primera vista pero un buen día llegó un viejo amor a la vida de esta dama le propuso matrimonio y se casó todo indica que la protagonista de esta historia lo hizo bajo presión sin estar enamorada porque sus padres eran muy estrictos lo cierto es que para finales de la década de los años 70 don seferino escuchó esta pieza en versión balada y le gustó tanto que decidió hacerle nuevos arreglos musicales con su afamado acordeón y el resto es historia la versión bailable de adonai de don seferino causó tanto revuelo que hoy por hoy es considerado un verdadero clásico de nuestra música típica popular lo sabía o no lo sabía y al ritmo de adonai recorre tu panamá con tambor con sucursales cerca de ti a nivel nacional y ocho talleres móviles para brindarte asistencia en donde estés el origen de la pieza adonai otro tipi tips por el enayorache para que usted se contagie de panameñidad los tipi tips por el enayorache